No, 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 no Untouchable, untouchable Untouchable, untouchable Todas las shortys, shortys Andan de parin, parin Moviendo el booty, booty Fumando martin, martin Pa, pa, pide, súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, pa, pide, sube lo que quieres Muchos te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty